Hola que tal amigos, saludos y muchas bendiciones, espero que estamos en el Universal Club Simulator Por aqui tenemos lo que es la Gamebook T800, claro que la tenemos prestadita, verdad Pero wow, me estaba admirando por aqui, se mira super fantástico, osea los detalles están pero fenomenales Bueno pues esta ocasión pues se me esta cayendo un tormentón, de esos muy pero muy fuerte la verdad Osea tenemos una tormenta muy fuerte, vamos a ver el mapa, estamos en este lugar como siempre nunca ha sido bueno con los nombres verdad Estamos a 291 kilómetros de distancia para llegar al destino final verdad Vamos a ver si cerramos esto por acá, vamos arrancando ya lo que viene a ser la mula, vamos a bajarle un poquito mas al audio Bueno pues le voy a bajar un poquito mas porque se escucha como que muy fuerte verdad Bueno vamos a ir arrancando ya el camioncito verdad Vamos a ver si le vamos dando por acá, vamos a ver si le vamos dando por Y por ahí ya lo escuchamos que esta rugiendo esta bestia Vamos a encender las luces amigos, miren, ojitos de ángel por si lo dudan, ojitos de ángel preciosísimo la verdad Vamos a ver ahí tenemos luces altas, acá las tenemos luces altas Chilateras por ende no tenemos luz de cabina, ahí la tenemos Y vamos a ver luces de emergencia por acá, miren, acá las tenemos Aquí tenemos luces de emergencia Y pues yo creo que nos bajamos verdad, bajémonos Vamos a ver si nos podemos bajar acá del camioncito un momento Yo digo así verdad, para que apreciemos esta belleza, miren, fantástico la verdad Como un furgón de 53 pies, que lo tenemos acá, miren, full cromo Miren, 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 belleza la verdad, super super hermoso, mucha luz de por acá Eso si que estamos haciendo un poquitín de estorbo por ahí verdad, estamos estorbando pero a lo bien Vamos a ver si nos vamos subiendo ya lo que viene a ser a la mulita Y le vamos a quitar el freno que te habíamos activado Porque en realidad pues no lo habíamos dejado así, ¿sabes? Hemos dejado de una manera totalmente diferente, wey, me vas a pegar Vamos a ver qué hondas, qué hondas, no podemos ver Ah, vámonos, igual Si nos golpean o nos chocan una vez va a ser por ahí venía un autobús Y pues vamos comenzando ya lo que es esta ruta Está precioso la verdad, está muy hermoso lo que son los paisajes Creo que son muy pocas rutas, la verdad no me ha quedado mucho tiempo de estar manejando Pero sí creo que son muy pocas rutas, las que he mirado hasta el momento pues están muy pero muy bonitas Nada de encenderlos limpia para brisas pero no, o sea no están ni muy fuertes Más que vamos a rayar la T-800 Saben que he visto que es mejor este, ahorita estoy en números rojos No hemos podido pagar la deuda Estamos debiendo un camioncito por ahí que nos acabamos Así, quedó una deuda como de dos mil y algo creo, si no me equivoco Pero estaba mirando que sale mejor hacer un viajecito con el camión así todo suave Y ya pues luego pues alquilamos uno y así lo vamos alquilando Como que nos tiene más ganancia porque como que tener mucho tiempo el mismo camión Como que uff Como que termina lo que es como les explico Terminamos debiendo mucho a la empresa Así que una forma de avanzar limpiamente pues sería esa Creo que cambiando camión cada vez que vamos Con el remolque sí creo que no se tiene mucho problema la verdad Saben que hay algo que las luces a pesar que van encendidas pues en este momento no se ve No se si porque está amaneciendo la verdad es donde está la bendita hora Pero ya les iba a decir por ahí me apareció la llorona pero nada era un rótulo Y es que ya no vemos miren ya estamos ciegos Ya nos vamos quedando de tontes ciegos verdad Saben que hay una parte que me encanta es esos atorones en el tráfico que se pega Ya vamos a hallar por acá unas colas pero súper largas Las luces pues luego luego van encendiendo Allá al rato cuando se acuerdan aparecen las benditas luces Esto miren No es tan fácil adelantar Me gusta lo que es el que se puede ver el peso yo 20 toneladas El camión también tiene desgaste se desgasta se daña y se va arruinando poquito a poquito Saben de que estoy buscando el bendito reloj ¿Dónde estás bendito reloj? Hasta la fecha no he pasado a una gasolinera de Charges Y esa es otra me estoy agarrando el combustible Pienso yo verdad Vamos a ver Va a llegar algún punto en el que vamos a poder adelantar En esta curva no No tengo mucha visibilidad y me da un poquitín de miedo Es que como les digo O sea acabar del camión pues Sale carísimo Porque digamos 2000 no es mucho la deuda Se está amaneciendo por eso es que no me encendieron ya las luces 2000 No es mucho la deuda en sí Lo que pasa es que ya tenía ganancias Ya tenía aproximadamente como 60 mil Miren esto es lo que les estoy diciendo O sea tirarte esta cola para adelantar No pues es todo un desafío Yo pongo ya la que es la intermitente De verdad que por acá no vamos a meter Y pues mejor prefiero que me golpeen el furgón A ya que el güey A que va a ir a pegar de frente Eso es lo que les digo O sea no es tan fácil adelantar Está un poquitín difícil por momentos En esta curva Se viene la curva pues y aquí a lo Rápido y furioso de verdad intentarlo Además de eso pues que voy cargado Y el camión pues también se le debilita la fuerza No Con esa neblina ni quien quiera adelantar A uno suave 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 Vaya que estos cambios de climas No los había mirado Hasta ahorita que los estoy viendo Hay muy poca visibilidad la verdad Bastante poca Está fantástico Saben que no recuerdo Casi no paso jugando Pues no me queda tiempo Pero no recuerdo si Los demás juegos incorporan neblina Dice que lluvia Lluvia si incorporan Pero Neblina Saben que estoy en duda La neta que si Me quedo como que en duda Y si miran Vamos a Ah bueno Sueldo es algo de espacio Pero si No se si incorporan neblina Pero si la verdad Está fantástico esto Se mira bastante genial Vamos a ver Como se mira por fuera No me gusta salir Me saben porque Tiendo a chocar Vamos para adentro de arriba Vamos a ver Miren como se ve esto Wow Es increíble La neta Está increíble Está increíble La verdad pues El juego este Este Con todas las publicaciones Y todo Pues o sea Se miraba que iba a ser Uno de los mejores Videojuegos para Android Y creo que ahorita Hasta cierto punto Está superando a muchos Está superando a muchos Porque si se vean Lo que viene a ser El videojuego Pues es bastante estable No Tira tantos tirones Como Los demás videojuegos Que si tiene su bug Pues se acaba de salir Es un beta Ok Eso si verdad Si esta feo adelantar Porque no se ni de cuanto Es esta cola Y lo feo que si se mira Pues no tengo visibilidad De decir O sea Wow O sea Tengo 10 metros Para adelantar estos No O sea Esta bien complicado La neta Neta que si esta Complicadísimo Para adelantar No se Me hagan De intentarlo Pues esta parte Ya la pasé de día Pero no con esta neblina Con esta neblina Es primera vez Que paso Estoy buscando un lugar Para orillarme Vamos a ver Si llegamos Ese lugarcito Así como Para orillarnos Antes que se acabe la neblina Bueno si no Que mas da Verdad Cuando hemos andado Respetando las Leyes Acá Nunca Sería por primera vez Uy Estos wey Se pasan Ah Tiramos ahí Los maxim Y Pues Vamos a ver Miren Mirenlo 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 Miren Miren el compa Ahí Por acá Miren Se mira Fantástico Esto Vámonos Porque Nos estorbaron No se podía Sería un poquito Más Para allá Vamos a hacerlo Por aquí Y no les digo O sea No No quiere avanzar Pero me quiere Sobrepasar Ok Estamos bien Me parece Veníamos llegando Por ahí Este Creo que A una Y Que es donde Vamos a agarrar Unos pequeños Subititos Si no me Si mas No lo recuerdo Yo imagino Que ya Teniendo un camión Propio Pues Ha de ser Más fantástico El videojuego Y vamos a ver Cuando compramos Uno Por ende Va a ser La T-800 Usa A-20 Que pensé Que nos íbamos A desviar Acá Pero no No los vamos A desviar Por ahí Amigos Vamos a ver Si seguimos Avanzando Un poquito Más Vamos a darle Vamos a darle Vamos a ver Creo ver No verdad Miren este puente Vamos a aprender Aquí Es que la verdad Tiene bastantes lugares Preciosos Miren 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 Fantástico Uy 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 No voy a pegar Y si me pegaste No Me parece que estoy Banqueteando Se lo que pasa Ese es el detallito Miren No tenemos visibilidad Y saben que esta parte Si está como que Muy muy genial La neta Me ha gustado mucho Se mira Muy precioso Ya dan hasta ganas De seguir jugando Si la neta Pasar toda la noche Aquí Viendo cuánto dinero Alcanzamos Pero nada No se puede Por ahí viene Tortón Scania Saben de que he estado Pensando A los mexicanos A lo bien Este No estoy seguro Los mexicanos Bueno Si tienen europeos Una vez escuché A Cole Decir que había europeos En México Pero Saben de que No se si habrá Lo que es Este Tortones En el lado de México Pero que sea un Scania Así como eso Que nos estamos viendo Ahí Que no serían furgones Pero el Tortón De México Es totalmente diferente Pero O sea Si hubiera Si hay En México Lo que es algún Scania Y Beco Que ya lo hayan hecho así Aunque yo creo Que por el costo Porque Salen caritos Hasta ahorita Pues en la región Centroamericana Creo O creería Que el único Que está manejando Me baso por el empleo El único Que está manejando Caminos europeos Es este Guatemala Creo Por allí Le he visto Algunos Volkswagen Unos Manx Que también Jalan lo que es Maquinaria pesada Por ahí está Una Una marca china Que tiene la figura Aquí en el Salvador Aquí pues este Está uno Que tiene Como que Una figurilla Así Como estilo Estilo Volvo Pero Nada que ver O sea La marca Nada que ver Perdón Ni es Volvo Disculpen Las cosas Del caso Vamos a este lado Amigos A este lado Bien Dije que me quedara Atorado No lo sabe Como que no manejar Esos camiones En la vida real Pensé que Si iba a dar Conmigo Bueno Que si se Vierda Dios Me vas a rayar La pintura Wey Este man Viene bravo Este man Viene enojado Orale Yo creo que Me lo dañó Vamos a ver Así Bueno Esto no se va a quedar Así Compa Ahora si Que te vamos A seguir Sé que te tengo Que alcanzar Porque no vas lejos Aquí si quisiera El acelerador El del Y que tiene El GranTrip Simulator Para salvarle Los cambios A lo más rápido Estaba hablando Estos camiones europeos Por cierto No le va a volver Ibeco Hacía lo bien Es Ibeco Tenemos que alcanzarlo Recuerden Un Scania rojo Es un Scania rojito Con furgón Si furgón Todo rojo Era verdad Era todo rojo Ok Ahora si le vamos A dar persecución A este wey Ya le hemos alcanzado La primera vez Recuerden De que el iba adelante Vamos a ver Si se nos fue Yo creo que se pegó La fuga Este Scania Creo que se había pegado La fuga Pero si lo alcanzamos Pues Vamos a mandar Un barranco Eso que está ahí No creo que ve tan lejos Allá va Allá lo llevamos Está de más decir Que si le pego De frente Me acabo el camión Y para libre de males Pues que se quita La neblina Ahora si wey Que me la pagas Se lo necesito Allá era un espacio Donde sí Porque así Que me pasó Llevando los espejos Pues también Se lo vamos a pasar Llevando Ese wey Que va ahí Vamos a ver Si él Vamos a ver Si es él Vamos a ver Si es él Vamos a ver Carnal Si tienes tanto valor Vamos a ver Aquí la vamos a esperar Ese wey Allá le pasó Llevando el espejo Pero no O sea Que este me la paga Porque me la paga Así que Vamos a ver Si es cierto Que tienes tanto valor Y ahí te dejamos Wey Vamos Antes que vaya Venir la poli Ah no Es que le dije Que le íbamos A desbarrancar Vamos a ver Espérate Camión Espérate 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 Que este nos pague Ese vuelto Si será que se pasa Eso es para que aprendan Vamos a ver Pasa 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 No pasas Ups Contigo no había nada Pero se me fue el cambio Bueno Vamos a ver Cámara Hacia adelante Ahí lo dejamos Por loco Vámonos Hoy si A pegarnos la fuga Allí si Como estaban comentando En el directo en Facebook Ahora Fuga Fuga Porque hoy si la debemos Hoy si la debemos Carval Así que tocó Vámonos 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 Vamos a ver El furgón Si será Que va a ver Ey si Miran Como es El videojuego Hasta Si va Y Hasta Nos ayudó Nos quitó La neblina Para que lo Vayáramos De lo bien Ey es Que demasiado Abusivo Yo primero Pensé Que se iba A pegar Con el furgón Y no No pues No se pegó Con el furgón Pero vaya Que Pero vaya Que nos fue A dar Un pequeño Roche Y nos dañó El bomber Eso me lo va a cobrar La empresa Voy ganando Veinte mil Por esto Y si el Furgón va dañado Pues a ver Si no me lo cobran También A ver cuánto me cobran Lo que viene a ser El alquiler Del equipo La neta No lo había golpeado Ese camión No lo había golpeado Para nada Porque supuestamente Con este Flete Pensaba pagar Lo que era la deuda Y que me quedara Un poquito más De dinero Esa era la verdad Pero Lastimosamente Pues este Wey Pues No llegó A hacer eso Esta culpa Está larga Está larga Está larga Esta culpa Si no voy Frenando Y este No se detiene Bueno Pues Ya que más Vamos a dejar Que estos paros Sean virtuales O ya me vine Por acá Así que Fugamos Igual vamos Ahora sí Que estamos Subiendo Antes que nos vaya A alcanzar La federal Vámonos Por acá Por momentos Como que no sé Si es el Televono mío O si es el Videojuego Pero Le aprietas El pedal Y nada Güey Uff De la que Nos libramos Y como les digo Ahorita Si a lo que Ve el camioncito Porque no nos Alcance Pues nos decomisan La licencia Pues ya lo tenemos Para seguir Con la empresa Así que Fuga Fuego No sé Cómo era El dicho Ya se me olvidó Pero igual Vamos a ver Por acá Si creo Que logramos Adelantar Es que El detalle Que está En el nido Así está Cabrón Aquí Se mira Que es grande Pero no creo Que es otro Camión Era una cosita Una minivan Creo que Le pegamos Güey Si se habrá Un multas Ha sido Este güey Bueno Igual ya Con los Tortonas Ya somos Enemigos Ahorita O sea Con estos Furgoncitos Enanos Está feo Esto No podemos Adelantarlos Hay una parte Por acá Pues que Están unos Postes En medio Mucho cuidado Con eso Mucho Pero mucho Cuidado Vamos a ver Nada Pues que Que él tenía Que hacer Aquí están Los postes Lo que les dije Acá En estos postes Pues es de más No la vamos A librar Por más que queramos Y además Ya vamos llegando Al destino Ya vamos Llegando Al destino Estos postes Estos ingenieros Donde nos llegaron A poner Vamos a frenar Un poco Y hemos ocupado El freno de motor ¿Verdad? No Fue Hemos ocupado De la que Nos libramos O sea Allí Si le pego Me acabo La nariz De este camión Y eso Si hubiera sido Un pleito Con la empresa Por igual Tenemos tenido Una ruta Con que Con mucha neblina Con mucha lluvia Bastante Bastante De locura La verdad Pues o sea Hicimos Pegado A ese güey Lo fuimos a meter Allá Casi Casi Lo desbarrancamos De un lago Que está allí En esa parte Está un lago Y esto se aparece Muchos de la vida Real Los organizadores Te meten Yo que vi Estaba en verde Así Lo vi en verde Las luces Las llevan Encendidas Pero No encienden Lo que se me quemaron Vamos a frenar Por acá Un poquito Bueno Ya está En verde Vamos Me equivoco Este Este güey Ya la debemos De ahí no venía Siguiendo Vamos a ver Creo que el siguiente Redondel Y cruzamos Hacia la izquierda Si no me equivoco Izquierda Izquierda Ok Vamos a ver Ese güey Como que va algo Tomadito Vamos a ver Cuando se viene También a Nevenina Acá En lo que viene A ser la ciudad Y se nos va a complicar La maniobra Se nos va a complicar Hasta ahorita Encendieron Que las luces De las ciudades Si son las mías Yo creo que son las mías Hasta ahorita Se les dio por descender Creería Si Ya son las mías Son las luces Del camión Bueno Agarramos La rotonda Como dice El GPS Nos enviamos Hacia la derecha Y Vamos a ver Vamos a ver Hasta donde llegamos Yo creería Que ya estamos Muy cerca Así la verdad Porque si Ha sido una ruta Algo larga Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí adelantamos Frenamos Porque ya estamos Viendo unos ojitos Por ahí La resolución De la espeza Es magnífica Vamos a ver Una curva Una curva Se nos viene Una curva Claro que si Wow El escane Se mira Fantástico Si lo vieron Ah no Miren Todavía no llegamos Es que si La verdad Pues o sea Como Todo eso Pues Que hubo Acá Que hubo Que hubo Parece Que hubo Vamos por arriba Del puente Vamos por Arribita Del puente Señores Arriba Del puente Velocidad máxima 70 Vamos sobre La velocidad Máxima No bueno No vamos Vamos bajo Vamos debajo De la velocidad Máxima Frenamos Vamos a salir Nuevamente A la autopista Saben que Es escanea Lo vengo Mirando Por el espejo De hace rato Porque la verdad Pues le tengo Desconfianza No sé si Es el men Que le pegamos En los espejos Allá Cuando estamos Allá Con la pelea Con el compa Del escaneo Del rojo O puede ser Un amigo También Que nos viene Siguiendo Y cuando lleguemos Allá Pues me van a llevar Y bueno Toda la onda Ustedes ya saben Verdad Vamos a ver Si nos Vamos a incorporar Vamos a incorporar Nos vamos En el carril De en medio Pero es que Con esta neblina Para correr Bueno Es que ya no damos El camión También Pero igual Se imaginan Como demás Este camión Llevarlo Más de 100 Con esta visibilidad Que se tiene Ahorita Justo Esto está De locos O sea No ves Nada La neta O sea Literalmente Saben que me gusta Eso Porque En realidad La vida real Así es Con la neblina La neblina Tienes que tener Mucha Pero mucha Precaución Pues No se mira Que hace nada De repente Mira Es así Como es Mira Y ahí La minivan Esta Aquí va Una minivan Y la minivan Va También Detrás De un Scania Haces un solo Sándwich Ahí Miren El camión Casi no se mira El camión Debería de verse Más Y es el que Menos se ve Y la verdad Pues ya no define Si es curva Si baja En recto Que ondas Bueno Pero ahí vamos Ahí vamos Al 100 Y vamos A 112 A 112 Y si me parece Voy a rebasar Ok Este wey Aparentemente Es el que va Más rápido Así que Con él Nos vamos A pegar A él No le vamos A pegar A la cola Ah Pues nos va A ganar El rojo Esta carrera Ya no sirvió Vamos A ver Ah pues amigos Estamos mal Con este wey Vamos a adelantarlo Por acá Yo creo que Aquí ya nos metimos En problemas Si Viene este Que también viene lento Pero vamos 87 Vamos bien Vamos bien Vamos bien Este carril Es el que va Avanzando amigos Vamos a meter Por acá Vamos a hacer Un zig zag Completado Y no lo pasamos Llevan a alguien Porque ni los espejos Vamos mirando Ya vamos Tomando velocidad Amigos Vamos tomando velocidad Vamos llegando Ya los Bueno Ya nos Bajo Comenzamos a subir Es lo que pasó Pero wow Que si tiene Bastante fuerza 20 toneladas Y ahí venimos Al 100 Venimos con todo Y nos Vamos Quedando Sin combustible Y no se Cuanto más Nos falta Y la verdad No quiero Echar combustible Porque el camión No es mío Y la idea Es dárselo Si el concesionario No gastar En combustible Y la idea Era no gastar En combustible Y miren Se nos cerró El videojuego Y nos regresó Al lugar Donde empezamos Amigos Esa es la única Parte mala Que tiene Que muchas veces El videojuego Se cierra Y te regresa Y ese bug Todavía no lo han Reparado La verdad El juego Está fantástico Y todo Pero ese problemita Si Te deja chino Pero igual Así yo creo Que no vamos a terminar De pagar Lo que es la deuda Bueno pues amigos Espero que les guste el video No olviden comentar Y suscribirse Nos vemos en un próximo video Amigos Hasta pronto